Aún cuando no lo creamos, estamos conectados con la Tierra y con el Universo. Y son cosas que se nos pasan. Entonces, la intención del día de hoy es acordarnos un poquito de que ese es el motivo por el que estamos aquí. Y compartir con ustedes la comida. Hoy hacemos cosas diferentes a las que guisamos todos los días. Hacemos pruebas, cosas que dicen que no se deben hacer. Hacemos muchas pruebas para poder tener para ustedes. Invitamos a gente muy interesante que hace cosas muy padres. Y bueno, también este año tenemos con nosotros a Fernando, que nos está ayudando con los medios, fotos, cosas y todo. Y bueno, ya conocen a Mirna y a Silvia, que siempre están aquí también conmigo. Y bueno, vamos a empezar a servirles. En esta casa no es como servir y ya. O sea, para mí es muy importante que volvamos a poner la atención también desde qué es lo que estamos comiendo. Porque también la gente ya llega y come. ¿Y qué tal estuvo rico? Ya no saben ni qué comieron. Entonces, bueno, en esta casa siempre hay cosas diferentes de comer. Entonces, siempre hay que explicarles a mi marido que estamos comiendo el día de hoy. Y ya tenemos casi 35 años. 35 años. Ya que vamos a cumplir 36. Y seguimos sin saber qué comemos. Entonces, bueno. Primero, vamos a empezar. Bueno, les voy a presentar nada más rápido a los que nos van a dar a estar el día de hoy. Y es Elvira 10. Ella nos va a hablar sobre un huerto en Huacales, que es algo padrísimo y muy rápido. Ella nos va a hablar de la sollita sol para que la gente que diga, es que no me da tiempo ni de regar. No, bueno. Todas las cosas se están solucionando. Se hace rápido, un huertito chiquito y se riega fácilmente. Entonces, bueno. Es algo muy práctico, ¿no, padre? Muchas gracias. Este es el día de hoy. Luego tenemos a Tania. Tania hace cosas muy hermosas porque también a la hora de comer, también es muy importante que podamos tener cosas hermosas a nuestro alcance para comer. O sea, pensamos, ya la gente come hasta en unicel y cosas desechables y cosas que son terribles. Y en eso vamos perdiendo parte del estar en contacto con nosotros y con todas las cosas que ya les he estado diciendo. Y bueno, y más si es una persona que se dedica a hacerlo realmente con la atención de hacer una pieza, bueno, eso es otra cosa. O sea, porque hay cosas que se hacen con esta vajilla, tristemente, bueno, pues fue una cosa que se hizo a muchas. O sea, ¿quién lo hizo? ¿Quién sabe? O sea, una máquina. Pero cuando empezamos a tener piezas como estas que fueron hechas, el color es importante. Ella nos va a platicar todas esas cosas. Desde el color, el por qué, todos los ingredientes, el cuidado máximo al hacer cada una de sus piezas. Entonces, bueno, eso es algo diferente. Los alimentos nunca nos van a saber igual si lo comemos en una pieza hecha por realmente un artesano, una persona que está dedicada a hacer eso, que si lo comemos en cualquier cosa. Muchas gracias, Tania. Gracias a ustedes. Y luego tenemos a Bere, ella es Berenice Escobar, ella viene de Camino Verde. Ella es de Agricultura Biodinámica y nos va a hablar sobre los preparados y su aplicación. Porque muchas veces la gente le da miedo muchas cosas, los preparados y si entiendo la teoría y si no la entiendo. A lo mejor es muy complicado, pero hay cosas muy específicas que podemos hacer y los podemos empezar a utilizar así como ya. Entonces, bueno, Berenice, hoy va a ser el favor de platicarnos de eso. Muchas gracias. Y luego, bueno, tenemos Horacio. Horacio, mucha gente lo conoce por la Huerta de Lucía. Hoy no nos va a hablar de la Huerta de Lucía, hoy nos va a hablar de las cosas que él hace. Porque él hace cosas muy interesantes, también los alimentos cuando se hacen de una forma artesanal, es muy importante. El trigo, cuando él utiliza, todos sus cosas me encantan, pero estos bistecitos que son de enchilados, de gluten, bueno, qué cosa tan rica. Pero el proceso que él utiliza, esa es otra cosa. Los ingredientes tienen muchas cosas, pero sí, la forma en que se elaboran también es muy importante. Porque la gente dice, trigo, no, trigo y el resto, pero a ver, ¿de qué trigo estamos hablando? O sea, la gente, cuántas de las personas cuando vienen a los talleres les digo, han comido trigo, ni conocen el trigo. Han comido harina blanca, eso sí, muchos sí son alérgicos, sí tienen problemas, se les infla la panza. Pero sin embargo, si comen gluten y dieta de una forma diferente, eso es otra cosa. Entonces, bueno, él nos va a hablar de eso. Muchas gracias, Horacio, por venir el día de hoy. Entonces, bueno, primero les vamos a servir, este, empecé. Yo pienso que deberíamos hacer, porque el video va a hacernos favor de hacernos después práctico, este, la, esta. Entonces la vamos a dejar al último para que terminemos. Y antes del postre, ella nos haga la demostración práctica de cómo hacer este, el buacán. ¿Sí? Entonces, este, si hacemos favor, empezamos con los platos, con la comida. Para que quise tan, espera. Nada más que invito, les voy a servir, este, les voy a poner un smoothie que ahora no es un lassi, es, este, porque los lassi son con yogurt. Les estamos haciendo un smoothie que es con, este, con leche de coco. Tiene varias especies que tienen ahí. Entonces, es de mango y tiene leche de coco. Entonces, bueno, lo vamos a empezar a pasar. Si los pasas ya mismo, para que ya los sigamos. Y bueno, después les vamos a servir fruta. Pero la idea de la fruta, este, estamos haciendo ahora una granola que no es salvado germen. Porque la granola que tiene salvado germen, o sea, ya separamos las cosas y luego las juntamos. ¿Y dónde quedó el resto del trigo? Entonces, bueno, esta es una granola que es con el trigo quebrado. O sea, es trigo para que uno de los cereales realmente sea trigo. La gente dice, cuando come granola, ¿cómo cereales? No salvado, es una cosa, es fibra, germen es otra, pero cereal, o sea, no fue cereal, ya se separó, ya no es cereal. Yo sé que el germen y el salvador eran lo mismo. No, si quieres luego platicamos. Son distintas partes del trigo todas, pero les falta una muy importante, entonces, bueno, son partes separadas. Entonces, bueno, esto es trigo quebrado. La primera prueba la hizo Carlos en ese de molino con lío, pero bueno, ya conseguimos trigo y lo quebramos, porque fue todo un oricer de trigo quebrado. Se fue uno de los coches ahí. No, 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 fue uno de los coches. Pero bueno, entonces, este es con agave y les voy a poner, les voy a poner eso y les voy a poner leche de nuez, este, nuez de la India que hicimos nosotros también. Entonces, bueno, eso es ahorita lo que les vamos a empezar a servir y, este, si quieres empezar, este, ya no todos vamos a ir subiendo los platos.